Hola, soy Miguel Barroso, soy monitor de la Escuela Municipal de Deporte y hoy vamos a hacer un entrenamiento funcional en el que vamos a combinar ejercicios para el tren superior, ejercicios para trabajar los tipos de abdominales y ejercicios para trabajar los músculos del tren inferior. El entrenamiento lo vamos a dividir en 5 bloques. A su vez, esos 5 bloques los vamos a repetir 2 veces. Cada bloque estará compuesto de 3 ejercicios. Un ejercicio para el tren superior, otro ejercicio para los abdominales y otro ejercicio para el tren inferior. En cada ejercicio vamos a hacer entre 12 y 15 repeticiones aproximadamente y entre bloque y bloque descansamos 30-40 segundos. Entre la primera vuelta de bloques y la segunda vuelta de bloques podemos descansar entre 1 minuto y 2 minutos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.